Hola, ¿qué tal? Hoy les vamos a proponer, si me lo permiten, una reflexión así entre todos, a ver qué sale de aquí. Vamos a analizarnos y vamos a pensar cuánto de dependencia tenemos de las nuevas tecnologías que tenemos a nuestro alcance, de nuestro móvil, de las redes sociales, dentro del móvil, pues del WhatsApp, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Porque probablemente descubriremos que todos en diferentes grados tenemos cierta dependencia, pero es verdad que cuando vemos estudios que se hacen desde diferentes organismos se señala a los jóvenes como los que, por ejemplo, tienen mayor dependencia del móvil, pero yo diría que hasta los más adultos, los que son tan jóvenes, tienen esa dependencia del móvil y, como digo, de otras nuevas tecnologías. Hablamos de esto con Fernando Álvarez, coach y entrenador emocional. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, Pilar. ¿Qué tal? Encantada que estés aquí. Ya saben que a Fernando también le pueden seguir en su página web www.desdelatrinjera.com, lo ven ahí apuntado en nuestra pantalla, esa dirección. Fernando, ¿cuántas veces miras al día el móvil? ¿Lo tienes más o menos... No, no tengo otro lado. Y fíjate que el otro día precisamente me instalé una aplicación que te calcula eso, te calcula cuántas veces miras el móvil y qué haces durante ese tiempo, qué aplicación estás utilizando. Y no le presto atención a la aplicación. Pero es muy interesante para conocernos en esto de las nuevas tecnologías. Estoy seguro que nos sorprenderíamos y no positivamente. Sí, es verdad. A ver, al final estás mirando el móvil constantemente, pero también tiene una lógica de por qué miramos tanto el móvil, ¿no? Aparte de la dependencia que ahora hablamos. Y es el hecho de que es que todo prácticamente ya lo canalizamos por el móvil. Quiero buscar una palabra, el significado de una palabra, voy al móvil. Quiero buscar una dirección, voy al móvil. Una llamada, por supuesto, un mensaje, un correo electrónico. Es decir, es una fuente de información total. Y cuando estamos fuera ya no solo es una fuente de información, sino es una fuente de no perdernos. De los mapas no hay que perderlo de vista tampoco. A mí me ayuda. O sea que sí, sí, sí. Y una fuente de entretenimiento. Yo me da un poco pena porque a veces va a ser en transporte público, en una consulta al médico y en vez de estar, bueno, es que todavía lo hace, pero en vez de estar leyendo un libro, que sea electrónico o de papel, pues muchas veces estamos jugando, en el móvil y tal. O consultando sus redes sociales, que bien, pero en fin, quizá, pues lo que digo, le dedicamos más tiempo de que debiéramos. Y es verdad que cada vez hay más. Y que todos, de cierta manera, tenemos un grado de dependencia. Sí, fíjate, yo, de hecho, incluso plantearía un cierto método sencillo, muy rudimentario, para que puedas ver si tienes o no tienes dependencia. Es decir, tú podrías dejar el móvil un día entero sin mirarlo y sin estar pensando en... Solo un minuto, solo un minuto, déjame mirarlo un minuto. Si puedes hacerlo con total tranquilidad, probablemente es verdad que tú lo controlas. Ahora, si no puedes hacerlo, entonces el móvil te controla. Porque una cosa yo distinguiría aquí, el hecho de tener que, en necesidad, utilizarlo como herramienta de trabajo, que es el día a día, o de ocio en un momento dado, al hecho de, no, no, es que yo tengo que ir con él siempre, no puedo estar, no medir durante, no sé, 10 minutos, el mensaje de turno, el email de turno, etcétera, etcétera. De hecho, fíjate, y si lo quieres dejar, imagínate que dices, oye, lo haces, no tengo dependencia. Y lo quieres dejar, para mí, lo que más me ha ayudado a tener menos dependencia, o estar menos conectado, digamos, de alguna forma, es el apagar todas las notificaciones. O sea, yo llevo, pero te lo digo tal cual, llevo aproximadamente unos siete años, si yo no calculo mal, unos siete años, con el móvil, solo en modo vibración, permanentemente, según, tengo un móvil nuevo, automáticamente le desactivo todas las notificaciones, para que ni siquiera vibre, solo me vibra cuando es llamada telefónica o SMS. Y como que nadie manda SMS, si hay, es que es urgente. Yo te iba a decir yo, que vibrará poco, porque SMS ya no se manda en el mundo, como digo yo. Pero ya digo, del resto, todo ha parado. Y además, fíjate, es que lo que tú mencionas más de la vibración, que también hay veces que por lo que sea, lo ponemos en modo vibración y, a lo mejor, lo llevamos en el bolso, lo notas, y enseguida estás ahí buscando el móvil. Y yo creo que aquí, pues, ese ejercicio que tú dices es muy útil. Y solamente con decirlo, yo creo que nos damos cuenta que no podríamos, que costaría mucho. Y como decía el chiste, salgo a la calle con un 50% de batería, sea lo que Dios quiera, pues es algo así. Pero también tenemos que, si no podemos todo el día dejarlo, porque tenemos trabajo o porque no podemos, dejarlo apagado o fuera de nuestro alcance, tener un poco de autocontrol. O sea, yo, por ejemplo, en casa a veces estoy en una televisión y de repente cojo la tablet y me pongo tal y entonces me doy cuenta y digo, ¿dónde voy? No. No, porque estoy en una televisión. En este momento, o voy a leer y voy a leer y no voy a ajustarme con otra cosa. Un poco de autocontrol. A ver, también es verdad que por nuestro trabajo, muchas veces día a día, estamos acostumbrados a la multipantalla. Entonces, se convierte también en una necesidad. Es decir, estar prestando a una sola cosa atención es un complejo. De hecho, tengo algún amigo que incluso me ha llegado a decir a reconocer que le cuesta leer una página de un libro del tirón. Sin empezar a pensar, a mirar, a otra cosa. Pero fíjate, para eso, lo que recomendaría a todas las personas que nos están viendo es que busquen ahí en internet, en la web, el programa que hicimos de Mindfulness. Porque lo más importante, la mejor forma de poder controlar la atención es la meditación. Es una forma súper fácil de poder controlar la atención de forma total. Entonces, bueno, es una herramienta al final, siempre y cuando lo utilices bien. Si no, puede ser supervisión. No, bueno, es muy interesante esa recomendación, Fernando. Y decíamos antes que la gente más joven, cuando aparecen estos estudios, estas encuestas, se señala a la gente más joven como la que más dependencia tiene, por ejemplo, de redes sociales, de móviles y tal, pero los adultos también, en cierta manera, la tenemos. Y es porque quizás tenemos necesidad de... ¿Qué nos atraen? La notificación, el sonido, la necesidad, decía yo antes de... Estamos pendientes de todo. Necesitamos estar nutriéndonos constantemente de información. Información de ese tipo, no información de otro tipo de relevancia. Sino información de... ¿Ha visto el mensaje? ¿No lo ha visto? ¿A qué las ha conectado? ¿Ha dado me gusta? De hecho, además, suena un pitido. Y si no se distinguimos de qué es ese pitido, si es correo, si es WhatsApp o qué es lo que es, ya necesitamos ver qué es. Necesitamos entrar. El famoso globito en las aplicaciones que te dice, tiene tantos mensajes o tanto de lo que sea pendiente. Mira, por ejemplo, yo utilizo una aplicación de podcast que tiene en configuración la opción de que te aparezca o no, en la propia aplicación, no en el teléfono, que te aparezca o no ese globito. Y te pone, ¿sabe que si quiere que usted aparezca esto, esto es causa de estrés? Porque, claro, me quedan tantos por escuchar. Tengo que escucharlo. Bueno, es que a mí me decía una persona que cuando veía que en el simbolito del WhatsApp aparecían 15 mensajes en un tiempo que habéis estado en un lado, que le entraba una augusta de, ¿qué es que agobio? Y no los he mirado, o sea, y tengo que mirarlos y se agobiaba, porque era como una obligación más. Pues fíjate, recomendación sobre la recomendación. En mi caso, no solo silencio el teléfono de modo vibración, sino, por ejemplo, en WhatsApp, en los grupos en los que estoy, creo recordar que solo uno, no lo tengo puesto en silencio, porque escribe poco. Pero tanto en Twitter como en WhatsApp, que en los dos hay grupos, total silencio, pero además, ¿cuál es la acción máxima de por vida a un año? Pues esa. Ahí uno creo que es de un año y en otro creo que es indefinido. Te lo agradecerán tus compañeros de trabajo, amigos, gente que está alrededor, porque hay veces, grupos de estos que la gente no tiene una cosa que hacer, perdóname, y no hace nada más que me ha dado mensajito, mensajito, y desde que está al lado, a mí me ha pasado. Acabas con la cabeza. Pero es que incluso, aunque lo tengas en vibración como yo, que no suena, y por lo tanto no molestas al lado, aún así, para mí hay una cuestión muy clara, y es, ¿quién decide qué tienes que hacer con tu vida? Bueno, a priori dirías tú. Vale, pero si tú dejas que el móvil esté pendiente, o sea, que te esté mandando mensajes de, oye, tienes que... ¿Has visto? ¿Has visto? Mira esto, mira esto. Eso es tiempo. Y la vida es tiempo. Claro. Si tú, si el móvil decide qué tienes que mirar o cuándo lo tienes que mirar, entonces el móvil está decidiendo no solo qué haces con tu tiempo, sino qué haces con tu vida. Entonces, si tú ya entrarás a Twitter o ya entrarás al WhatsApp, ya lo verás. Pues cuando entres, lo ves. O sea, que esté en silencio no significa que te incomuniques. Y no hay nada que sea tan urgente, a priori, como para no verlo continuamente. Salvo que seas bombero, policía, médico de urgencia. Hay un sistema laboral que realmente lo necesita y lo requiere, pero si no... Yo te aseguro que en más de siete años tengo el móvil en virtudación y no he notado perder ni un solo trabajo ni un solo cliente. Lo único que ha ocurrido es que a lo mejor he recibió una lluvia y luego he tenido que devolverla. Pero al día de hoy el coste... Mereza la pena. Es decir, la zona llamada ya no nos cuesta. Fernando, muchísimas gracias. Un placer. Pues hoy hablábamos de eso, de las dependencias tecnológicas, nos lo tenemos que plantear y también un poquito de autocontrol. Eso va para todos.